Pasamos a otro tema totalmente distinto y que tiene que ver con un sentimiento muy importante para todas y todos. Cada 2 de abril recordamos el desembarco argentino en Malvinas y en junio la rendición de nuestras tropas ante la flota inglesa. Y todo esto se puede documentar. Cada tanto aparece un nuevo documental y en este caso Malvinas, siempre Argentina. Así es, esto está realizado por la Unidad Central de Comunicación de la Universidad y se va a poder ver a partir del 10 de junio. Pero nosotros adelantamos. Sí, este es el tráiler del documental sobre Malvinas. Yo no había usado un arma nunca. Si te toca vos tenés que tirar. ¿Qué vas a hacer? Las personas que han fallecido como consecuencia de un ataque bélico, en su facie, en su rostro, se denota el sufrimiento que han tenido antes de morir. Y eso es algo que de tu mente y de tus pensamientos no se te va nunca más. Yo viajé con soldados que venían y se pegaban un tiro en la mano, venían con el dedo colgado así en el avión, o se pegaban un tiro en la pierna. Basta de salir de ahí, viste, de salir. Pero hay algo que no lo voy a contar nunca. He llorado, he hecho y todo, pero no sale. Yo pienso que algún día se va a alargar, vamos a alargar todo y va a salir. Esa es parte. Sí, sí, tuve miedo. ¿Querés que se termine de una vez por todas? O viví o morí.